El salvaje oeste era una tierra desértica y sin ley donde solo el más fuerte sobrevivía. Como nos han enseñado muchas películas, se caracterizaba por sus extensos desiertos llenos de cactus y fardos de paja... Un momento... ¿Fardos de paja? No, esos son los cuadrados. ¿Esto eran... bolas de heno? No lo sé. Bueno, estas pelotas que ruedan y las lleva el viento y van en plan de... Soy... ¡Francesco! ¡Fiel! ¡Francesco Virgolini! ¡Fiel! ¡La máquina más veloz de TAP Italia! ¡Fiel! ¡Con el número... ¡Cuarenta y cinco! ¡Fiel! ¡Fiel! Pues esas... Sus posadas con barra, su licor, sus vaqueros a lomos de un caballo con revólver en mano y sombrero en la cabeza... ¡Eh, Roach, Roach! Puede que fuese peligroso, sí, pero estaba lleno de un aura que rebosaba carisma. Y hablando de peligros... Podías morir de mil formas diferentes... Ataques de animales, ataques de bandidos, diarrea explosiva, recompensas por tu cabeza... Y una de las peores muertes era... La que caracteriza el juego del que vamos a hablar hoy... Una que no suele salir en las películas... La muerte por... La muerte por... ¡Chuchu, motherfuckers! ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué solecito más rico! ¡Just... ¡Do it! Este tráiler ha sido calificado con H por... Ser honesto... De la compañía que hace juegos sobre robar coches, disparar a gente y causar el caos... Llega un juego en el que tendrás que hacer todas esas cosas... Solo que esta vez... Los coches... Son caballos... Red Death Redemption... Ensilla tu caballo y galopa hacia el salvaje oeste de los videojuegos... En el que podrás convertirte en el justo brazo de la ley... O en un peligroso forajido... Y todo sin tener que lidiar con la gran pobreza... Y las terribles enfermedades propias de la época... Ponle el gorro de cocodrilo dandí... A John Marston... Un ex criminal que se ha vuelto un padre de familia... Pero que se ha visto forzado... A ser el protagonista de un juego de acción de mundo abierto... Tras ser separado de su mujer e hijo... Y no podrá volver a verlos... A menos que acabe con sus antiguos compañeros criminales... La trama... Es una mezcla de Kill Bill... Venganza... Y grupo salvaje... Y está cremísima... Aunque acabarás ignorándola... Para dedicarte a matar, apostar... Y ponerte como una cuba... ¡Oh nene! ¿Cómo para esta mierda? ¿Dónde están las... Misiones secundarias? Experimenta la secuela de un shooter en tercera persona... Más bien normalito... Y con un título algo raro... Que se hubiera sumido en el olvido... De no ser porque su hermano mayor... Hiciese que todos nos cagásemos encima con su gameplay... Lograse convertirse en uno de los mejores juegos de todos los tiempos... Y... Básicamente se adueñase del género del oeste... Piérdete en el gran mundo desértico... De Red Dead Redemption... Que está lleno hasta los topes de... Bandidos... Alimañas... Y recompensas esperando a ser reclamadas... Y experimenta un gameplay muy preciso... Que se basa en disparar desde coberturas... Y que incluye armas que no son propias de la época... Pero que son muy jodonas... Además, te encontrarás en situaciones muy tensas... Que podrás solucionar usando hacks de puntería... Y sí... Harán que te sientas como un mago... Y no como un vaquero... Pero oye... Tiene una mecánica esencial... En un juego sobre el salvaje oeste... Poder quitarle el sombrero a alguien... De un tiro... Sé bueno... Malo... O feo... Con el sistema de honor del título de Rockstar... Con el que si te dedicas a matar como si fueses un malvado furro naranja... No solo tendrás estrellas de búsqueda... Sino peor reputación... Si lo tuyo es el roleplay... Podrás asumir el papel de un personaje... Que intenta traer justicia a este desierto sin ley... O hacer cosas divertidas de verdad como... Robar carruajes... Liarte a tiros borracho... Y atar a gente a las vías del tren... Como si fueses un psicópata... Que aprende biología con Mortal Kombat... Así que ponte tus espuelas... Y disponte a volver a disfrutar de este clásico moderno... Que enseñó a toda una generación de gamers... Como se tomó el oeste... Matando a diestro y siniestro... Básicamente... Protagonizado por... Niko Vaquero... Abby coge tu arma... El bigote de Sullivan... Will Bill... El rata... Speedy González... Un montón de capullos... Raritos... Gilipollas... Anormales... Y pumas asesinos... La redención de Papi... Que sepas que cuando un juego tiene una expansión Halloweeniana sobre zombies... Y no le sienta mal... Es que es bueno... Rockstar... Me quito el sombrero... Y ahora pasamos... A las frases épicas... Estas de un recién casado... ¡Mortal Kombat! Y ahora pasamos... A las frases originales... Soy un río... Mira como fluyo... ¡Go, go, Power Rangers! Si te abro esa cabeza de fruta... ¿De qué color sale el zumo? Asumiendo control directo... RKO de la nada... Y hasta aquí el trailer... Espero que os haya gustado muchísimo... De haber sido así... Un like siempre se agradece... De no haber sido así... Ahí está el botón de dislike... Deciros que cada suscripción... Cada activación de la campanita... Y cada vez que compartís mis vídeos... Ayuda mucho al canal... Y... Esta vez... Creo que me he pasado con la intro... Ha durado muchísimo... Pero... Creo que ha sido... Bastante decente... Bastante guay... Sobre todo lo de... FPRANCHESCO ¡Hala! He llenado el micro de babas mierda Bueno Suscribiros para más vídeos Todos los martes, algún viernes suelto Y pues nada Os veo el martes que viene No sé con qué vídeo, pero hay bastantes peticiones Así que eso, ¡ciao, chao!